Aleluya, santo Jesús, Gloria a Dios, Gloria al Señor. Amén. Yo le traigo una alabanza y un reloj al Señor, todo lo que ha hecho en nuestra vida, a pesar de las pruebas y luchas, hay que darle siempre la gracia a Dios. Gloria al Señor, sí Señor, aleluya. ¿Y de contigo? Gloria a Dios, que adoramos. Los alabanza se llama Mañana Gloriosa. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Santo Jesús. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida a la inmortación. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol da su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Hoy veremos la mañana gloriosa, para dar una bienvenida al Dios de Amor. Donde todo será la mañana, donde todo será color de rosa, en la santa gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol da su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol da su luz, 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 ni el sol da su luz. No habrá necesidad de la luz, ni el sol da su 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 luz. Para siempre será el Consolador. Bueno, esta alabanza la cantábamos allá. En México vamos a ver si nos sale. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y de su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos salida de cualquier quebranto. No habrá necesidad de la luz, ni el sol da su 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 luz. No habrá necesidad de la luz, ni el sol da su 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 luz. ¡Gloria! Un bebé viene flora, mil draguello. ¡Con el suave un gran ritmo para el inferno! Me cosita que sería pensar como inferno. mund y Dios, mi Redentor, mi Edio, mi reño. Al descontar con la mañana ardiendo, que Dios invade mi alma y pensamiento. Me va a Jesús mi redentor amado, con mi pecado en una cruz lavado. Veo las paredes de sus manos que han estado, veo las paredes de sus manos que han estado. Una corona con espinas en su frente, la multitud se está meciendo de insolente. Veo que dicha cuando al cielo tuve, lleno de ro de majestuosa nubes. A nuestra mente regresar de nuevo, con la vida hasta vivir al invierno. Por la mañana yo le digo mi alabanza, a Dios te admiro y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me resulte calma. Este amor nos ama tanto, y nos amigna de cualquier quebranto. Nos da tu mano poderosa y fuerte, para ayudarnos de la misma muerte. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Difícil pero no es posible para el Señor amado! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor con su niño! Así que seguimos orando por nuestros hermanitos ahí, ¡Aleluya! Para que Dios se glorifique de una manera especial. Amén.